El fútbol argentino El fútbol argentino El fútbol argentino El fútbol argentino Cristian Chávez González Matías Martínez Miguel Caneo Ahí se abre el paso Y puede ser una oportunidad Le va a pegar desde ahí Viene un tiro de esquina Muy bien El defensa en el despeje Fuerte entrada Es temprano en el partido El árbitro ya dice Tiro libre Se les ha olvidado Que el fútbol no se juega Con las manos Para agarrones hay otro deporte Parece ya esta frustración esto Bueno con todo el respeto del mundo Pero esa falta fue clara No se que protesta Se suma otro Para patear el tiro libre Y esta pelota Que se va muy lejos Esa pelota que no llega Destino Y se escapa Leandro Benítez Martínez Se van acercando Viene una oportunidad clara Martínez Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Esta pelota es para el arquero Que fácil que le llegó Benítez Juan Manuel Lucero Leandro Benítez Pérez Martínez Vargas Leandro Benítez Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Le ha pegado Un sopatoso Ha llegado A sacar la límite Ojito con eso Martínez Vargas Esa pelota regresa Rodrigo Braña Es bueno el centro Y ahora que pasa Y ahora que pasa Miguel Caneo Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Van a terminar lamentando Estas oportunidades falladas Que hermoso centro Pero le pegó con la nuca Por favor Fernando Leandro Benítez Juan Manuel Lucero Era falta pero el árbitro Lo deja seguir Fenomenal Rodrigo Braña Entre el suelo de peligro Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Martínez Vargas Benítez Luciano Becacis Ha perdido la pelota En un lugar de mucho riesgo Hemos llegado al final De los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Hay una enorme diferencia Entre estos dos equipos Pero todavía el marcador Refleja igualdad Ha comenzado el segundo tiempo Lautaro Acosta Pérez Juan Manuel Lucero Miguel Caneo Martínez Palón que les queda justo En el cinturón del terreno Leandro Benítez Pérez Miguel Caneo Se están enfrentando por la pelota Pato Araujo Cristian Chávez Velázquez Lautaro Acosta Maxi Velázquez Epa Este es buena Pierde el control del balón Rodrigo Braña El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Con el empate En el marcador El entrenador decide cambiar Silva Velázquez Lautaro Acosta Pato Araujo Pato Araujo Leandro Somoza Rápidamente devuelve la pelota Lautaro Acosta Claro si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside A ver si al técnico le funcionan las cosas Metiendo un hombre para cambiar el resultado Juan Manuel Lucero Benítez Rodrigo Braña Leandro Benítez Luciano Becacis Transporta la pelota a zona de ataque Se abre espacio y puede ser una oportunidad Valdez para el arco Se viene un córner a ver si lo aprovechan Los cambios que pretenden ajustes en la formación Le pega de cabeza Bien parado en el fondo el portiro Se están adueñando de la redonda Mala la entrega para regalarle el balón al contrario Se viene el cambio El resultado en empate Tratando de cambiar al mismo tiempo la historia Rodrigo Braña En cinco llegamos a los noventa Y el marcador sigue parejo Rodrigo Braña Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando Buen centro al área Y el arquero que llega a meterle el puño No se pueden cometer errores Por eso el arquero desvía el balón Leandro Somoza Una bandera levantada Que va a dar de que hablar Pero estaba adelantado Que se moleste el jugador Maxi Velázquez Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate Que va a dar de que hablar